hoy super un boss y muy buena familia qué tal bienvenidos un día más a este vuestro canal de pesca submarina fijaros lo que traigo hoy un montón de cajitas vamos a ver con detalle que hay dentro de cada una de ellas en el día de hoy os traigo un macro unboxing la verdad que en pocas ocasiones me encuentro con tantas cosas que estrenar que abrir por un lado se han alineado los planetas tenemos me ha llegado el traje de verano de mi gran patrocinador Leroy por aquí tenemos tuve la gran suerte de que un club de la zona de Cádiz que se llama Club Faisansum en la descripción voy a dejar los datos por si queréis contactar con ellos hicieron un sorteo compré dos papeletas y la verdad que nunca me toca nada pero en este caso me ha tocado un reloj de amnea crazy ineptos y un super traje también que ahora veremos a continuación además también traemos aquí una cajita con un traje y un regalito para mi pareja vamos a comenzar con la cajita sorpresa que había debajo es un regalito para mi pareja sobre todo para el verano vente por aquí lo vamos a ver confieso que ya lo hemos abierto para ver cómo estaba de primera tenemos un cinturón este es el que yo siempre utilizo el que recomiendo bueno al final la marca lo de menos pero lo importante es que sea de goma elástica ya que se amolda mucho mejor a la cintura y bueno a mí me gusta utilizar este tipo de cierre que es de villa rápida luego está el tipo marsellés que el que tiene agujaritos pero éste me parece un poquito más cómodo y bueno por aquí tenemos un traje de amnea pesca submarina es un salvi mar fijaros qué bonito es con un tipo de camuflaje de así como de peces y arrecife la verdad que viene con un bonito preformado y sobre todo para el tema de las mujeres con la cadera un poquito más ancha y un preformado no en la zona del pecho y las caderas el traje la verdad que está muy bien ya que bueno es de licra por fuera y célula abierta digamos por dentro para ponerlo pues siempre se recomienda que esté húmedo y que utilicemos jabón de esta manera reparará mucho mejor y será mucho más fácil colocarlo en este caso pues bueno tenemos refuerzo de la rodilla tenemos un manguito que no está sellado un manguito normal la zona de la chaqueta pues fijaros lo que os decía como se nota la silueta con las caderas un poquito más anchas el modelo es el sea walker lady vale 5.5 este es una talla s pues capucha normal luego veremos las diferencias con un traje a medida los manguitos pues tampoco son sellados son de licra normal el refuerzo de carga pero creo que no tiene no no tiene refuerzo interno simplemente una pegatina para que no resbale y luego el sistema de cierre pues esto de clip pues a mí me gusta mucho este tipo de sistemas mucho más cómodo pasamos ahora a la gran suerte que tuve el sorteo me tocó pues un crazy nepto free diving computer watch vale la verdad que he visto opiniones y reviews y está y tremendo este tipo de reloj que viene con un montón de datos yo estoy acostumbrado simplemente a que me marque el tiempo en superficie tiempo de arnea tiempo de recuperación en la profundidad temperatura del agua y esto ya es un auténtico ordenador sirve para arnea para tal si queréis que os dé un poquito más de información sobre sobre él pues puedo hacer un vídeo solo exclusivamente hablando de este tipo de reloj vamos a abrirlo vamos a ver qué trae por aquí tenemos el reloj en sí la verdad que tiene un buen tamaño la verdad un tacto en plan como gomita bastante interesante no sé cómo irá el tema de cambiar de las pilas y habrá que llevarlo un servicio técnico o nosotros mismos podemos cambiársela dentro pues bueno típicos pafletitos libros de instrucciones supongo que la garantía y mira también viene con un protector para el cristal que se agradece a miro relojes también me gusta comprarle un protector externo que se engancha en la correa y lo deja un poquito más protegido pasamos ahora al traje al traje el traje es un 5 milímetros es un crazy rizziola este traje la verdad que tiene muy buena pinta para aquellos que estáis buscando un traje quizá un poquito más económico que uno hecho a medida pues este traje es de sistema sándwich eso quiere decir que nos da todas las prestaciones del chicle pero mucho más resistente ya que tiene una capa de licra por dentro entre el neopreno digamos crudo y el liso de fuera por lo que en cualquier tipo de accidente de mezclavarle una uña pues no tenemos miedo a que se raje entero el traje no tenemos aquí el pantalón cintura normal no trae pisete protector de rodillas bastante grande que llega casi a la zona del tubillo fijaron los manguitos pues con neopreno liso y la chaqueta pues todas las costuras vienen al ser sándwich te permite que vengan cosidas por lo que garantiza que no se vaya a abrir el precio exactamente no sé en cuánto está valorado pero supongo que en unos 250 bueno hablando de ese precio pues también ahora veremos con el otro traje las características que ofrece uno y otro pues a cada uno en función de lo que le interese pero la verdad que un traje medida es una pasada este la verdad que pinta muy bien la capucha normal no tiene ningún preformado para las orejas el cuello parece un poquito más amplio que muchas veces aprieta desde el cuello las silas son de licra pecho de carga bastante bastante amplio justo en la zona del externo y también la zona de la barriga muchas veces los fusiles largos el primer la primera carga se tiene que hacer muy abajo y bueno y el sistema de clip de doble clip que a mí es el que más me gusta es lo más cómodo y la verdad que se queda muy bien pues aquí tenemos Crazy Ricciola World Champion 11 aniversario de Crazy y bueno liso por detrás última cajita y la joya de la corona igualmente lo he tenido que abrir antes porque cuando me viene una caja no puedo no puedo evitar no verlo antes la verdad que ya le he echado un ojito así por encima y es que es una pasada cada vez que me llega un traje de estos y no porque me patrocine es que parezco un niño que está abriendo el regalo de navidad porque es que las calidades de estos trajes son brutales este es verdad que no lo he abierto todavía vamos a verlo juntos traje en 5 milímetros orientado al verano le pedí a Tony que es el encargado del héroe que me hiciera unos colores muy similares al que al que utilicé en el campeonato de España de apnea es un color que me encanta y que para el tipo de fondo en el que me gusta a mí frecuentar pues va muy bien tonos blancos, tonos rojos, tonos como amarillo verdoso la verdad que es un descompuesto que camufla muy bien vamos a ver el pantalón fijaros cintura preformada con un manguito para evitar que suba el agua y mantener mejor la estanqueidad típico y ya conocido en el canal pisete la verdad que es una maravilla quien lo prueba el pisete ya no vuelve atrás porque el hecho de orinarte fuera evita olores desagradables, evita pasar frío mucho confort el poder orinar fuera y este es del tipo pico de pato que aunque parezca muy aparatoso al final se queda recogido en la cola de captor y va perfecto y además no entra agua, la misma presión que tiene el agua ejerce aquí y no entra vemos un preformado la rodilla yo normalmente lo pido sin nada de protección se puede pedir con protección pero es que como yo al final solo pesco las peras prácticamente no necesito refuerzo y así un poquito más elástico manguito pues fijaros con el pleno liso para que se lleve bien un poquito más gordito para que hagáis un poco más de presión y por detrás precioso con encolado doble para evitar que se despegue y además Leroy suele utilizar un tipo de pegamento que es resistente a los rayos ultravioletas y con el tiempo se van formando, va cambiando de color eso significa que está protegido de los rayos y por aquí la chaqueta tenemos las instrucciones de cómo mantener nuestro traje ya en otro vídeo anterior les lo expliqué cómo se seca, cómo se le da la vuelta, cómo se guarda sobre todo bueno pues fijaros, otro detallito que yo no se lo pido a Leroy él me lo hace con... me lo regala y la verdad que me hace mucha ilusión con Boquerón del canal de nuevo, preformado en la zona del codo manguito lo que me encanta también de la capucha es que viene con, fijaros el corte de la oreja para que no nos haga tanto vacío y se quede muy bien ajustado doble clip y además tienen el detalle de dejarte un huequecito para pasar el pisete y poder orinar mejor apoyo de interno de carga que está por dentro, no se ve pero se siente aquí, fijaros se nota que está el apoyo y además con licra para que no resbalen ya os digo, un neopreno, un traje de altísima calidad y a un precio que rondará entre unos 200, de 250, una cosita así, depende de las prestaciones que quieras pedirle ya os digo, que al final comprar uno estándar, pues es lo que te van a vender, este te lo hacen con tus medidas puedes pedirle, puedes pedirle el color que tú quieras, el tipo de agarre que tú quieras, protecciones, no protecciones, en fin, es una pasada el poder personalizarlo a tu estilo de pesca y a tu bolsillo también además, cada traje viene con un número de serie que te garantiza que está bajo garantía es decir, que si tienen un problema algún tipo de despegue por X motivos que os aseguran que os lo van a cambiar sin ningún problema la verdad que el servicio por venta es buenísimo y y y y ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado, que hayáis visto cositas interesantes, nos vemos en futuros vídeos ya, espero que en el agua y con alguna buena captura. ¡Hasta luego!